TACOS AL PASTOR ¿Eso es verdad? Claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece que me explicas un poco acerca del proceso de estos tacos? En sí, la carne es pierna de cerdo. Se va formando por capas. La carne está adobada con un adobo especial. Y la formación del trompo es una capa de cebolla, capa de carne, capa por capa por capa. ¿Cómo es que al final le das la forma así triangular? Eso ya se encarga el preparador de trompos. Tiene que ir aplastando, ir formando en círculos su base de cebolla, luego su siguiente capa. Y lo tiene que ir abriendo poco a poco. Ok, pero me comentabas que hace rato, bueno, escuché que hay una diferencia entre adobo y enchilado, ¿no? ¿Me podrías explicar esa diferencia? Ok. La carne al pastor, muchos piensan por el color rojo, que está enchilado. Pero en sí, no es un adobo especial. Todos los que venden tacos al pastor manejan un diferente tipo de adobo, ya sea comprado, que lo venden en barras, o casero, que lo producen ellos mismos. ¿Y el adobo en qué consiste? ¿Qué condimentos llevan? Es el secreto de cada uno. Entonces, ¿podría decirse que los tacos al pastor varían únicamente por el adobo? Y el modo de preparación, cocimiento de la carne, hay quienes lo preparan del trompo, bajadito del trompo. Nosotros somos un poco diferentes porque la bajamos del trompo y la cocemos en la plancha. Ok, pero en el trompo se calienta un poco, ¿se cuece? Sí, sí se cuece. Pero el problema es que al cortarlo, la parte de atrás queda un poco cruda. Entonces, nosotros todavía lo pasamos a la plancha para que quede al 100% cocido. ¿Y tú dónde aprendiste a hacer estos tacos? Mi padre lo aprendió en el Distrito Federal. En el Distrito Federal. ¿Hay algún motivo especial por cuál sea en el DF? Porque ya he escuchado en diferentes lugares que en el DF son los taqueros. ¿Pero hay alguna razón de ser o simplemente coinciden? Pues allá inició, o sea, ya tiene bastante tiempo, no sé, desde el 60 y tanto. Se empezaron los tacos de cabeza de res. Mucha persona de donde es mi papá, de Arandas, Jalisco, se fue al DF a aprender. Y fueron ellos los pioneros que se fueron extendiendo a nivel nacional. Una vez que la carne está cocida y ya lo colocamos en la tortilla, ¿con qué se acostumbra acompañar el taco? Se supone que hay una salsa especial para el taco al pastor, pero siempre se le tiene que dar variedad al cliente. Por eso manejamos cinco tipos de salsa diferentes. Oye, Robert, ¿y crees que pueda yo hacerme mis propios tacos? Ah, claro que sí. Ok, ¿entonces con quién tengo que ir? Aquí con el jovenazo. Oye, Juan, ya te veo aquí que estás cortando la carne, pero quería ver si me podrías enseñar la técnica para darle así con el cuchillo y luego posteriormente en la plancha. Claro que sí, sería agarrar el cuchillo, el cuchillo se puede necesitar. Ok. Sí, mire, y se es suave y no es muy duro. Le damos, suavecito para que no haya el cuchillo así. ¿Y tiene que ir cayendo directamente ahí en la plancha? Sí, puede ser y pasarla de aquel lado para que se vaya mejor. Ok. ¿Hay alguna técnica especial? ¿El cuchillo es vertical, es de lado? ¿Cómo es? Sí, es lo más parado que se pueda y bajarla así. ¿Cleparado? Ah, sí. ¿Y derecho? No, y bajándola así. Ok. A ver, ¿qué es así? ¿Puedo intentarlo? Claro que sí. A ver. Entonces, tomamos el cuchillo de acá. Bájula. Ok, ¿cuánto sé cuando ya está lista la carne? ¿Tiene que estar así como doradita como de este lado? Sí, tiene que estar doradita así de ese lado y ya está dorada. Ok, entonces, ¿qué le hago? ¿Así? Ajá, sí. Y... Ahí está. Vamos a ver ahí. Ya. Bueno, la cortaba no estuvo tan difícil. Ahora, ya que la tengo acá, ¿qué es lo que te vas a hacer? Lo bajamos, lo josemos y si quieres... ¿Le agregas algún tipo de aceite o únicamente con el calor de la plancha? Con el calor de la plancha y con la grasa que trae la carne con esa cosa más fácil. Ok, entonces, ¿y aproximadamente cuánto tiempo la tengo que dejar acá para que no se requeme? Dependiendo. Lo faltando de la pancha es una media hora que está dorada al sazón. ¿Quieres preparar un taco? de harina. Es que ya huele. No, al pastor, el que es de, con tortilla de maíz y la pilla. ¿Son dos tortillas por taco? Dos tortillas por taco. Sí, nada más que tengan que tener cuidado porque se puede quema. Está muy caliente la plancha. Si no, uno hace las cosas rápidas. Oye, las tortillas están, porque las veo como de una tonalidad diferente. ¿Tienen algo? Sí, le echamos manteca para que no se pegue nada. En contacto con el vapor, si no lleva manteca, se pegue. Ah, ok. Entonces, manteca. Ay, me va a quemar. Es que de verdad quema horrible. O sea, si me voy a quemar, ni modo. Ay, con tres pedazos de carne, no se vale. No, otra vez. Ah, ya, mira. Vale la pena la quemada. Para complementar mi taco, ahora sí me vine de este lado, donde tenemos cilantro y cebolla. Mis tacos están un poco raquíticos porque la carne quemaba, pero bueno, ni modo. Tenemos que ponerle bastante de esto para que tengan un poquito de más sabor porque si no, me va a saber a pura tortilla. Mejor, ¿no? Los voy a poner a un ladito y mientras voy a pasar a hacer unos tacos de cabeza.